Buenas tardes, Sergio, buenas tardes a toda la comunidad. Las expectativas que tenemos ahora es reactivar nuevamente los servicios que el hospital necesita ofrecer a la comunidad. Lamentablemente la crisis del hospital nos ha llevado a no tener médicos generales ni especialistas. Ya estamos en esa consecución para que ojalá en la última semana o antes del 20 de enero ya pudiéramos tener nosotros servicios especializados en el hospital. ¿En qué condiciones se encontró el hospital para este comienzo de año 2003? Pues la situación del hospital es difícil desde el punto de vista económico. El cierre de año termina con una pérdida superior a mil millones de pesos en el ejercicio. Es una situación dura porque se nos suma a la tradicional pérdida, digamos, dificultad económica del recaudo y obviamente nos hace más difícil la crisis porque son mil o mil doscientos millones de pesos más que tenemos que en este momento empezar a buscar para superar la dificultad. Es decir, el hospital gastó más de lo que vendió durante el año 2012. El hospital necesita recuperar una serie de pasivos para que se reactive nuevamente, además que se pueda contar con los especialistas que requiere el segundo nivel. Sí, necesariamente, como le decía yo al señor gobernador y aspiro a hablarle al señor alcalde en el día de mañana, el hospital requiere recursos externos. No es fácil trabajar con lo que hoy tiene porque estamos acumulando un déficit que en mis cálculos está por encima de los dos mil millones de pesos que no le permite funcionar o operar de manera correcta. Esperamos contar con el apoyo de los entes nacional, departamental, municipal, con la comunidad, con los gremios, con los periodistas, con todos a ver cómo sacamos adelante este reto. Bueno, doctor Milbre, con respecto a las relaciones entre gobierno departamental, gobierno municipal, entendiendo que cuando estuvo el doctor Barreto en su gerencia, las relaciones que se estuvieron con el hospital no fueron muy importantes. Bueno, sí, en su momento hubo dificultades con el gobierno departamental. Yo espero que en este periodo las cosas tienen que cambiar. Ya hablé con el señor gobernador, me ofreció su respaldo, su apoyo, expresó una voluntad clara de trabajar en favor de los hospitales. Le comenté la dificultad que tenía el hospital y me dice que tiene compromiso de sacarlo adelante. Con relación al gobierno municipal, pues la verdad yo antes de irme había entablado dos conversaciones con el señor alcalde. Yo fui a visitarlo, a presentarme en su momento. Ahora no he podido, yo tuve una dificultad, estuve hospitalizado dos días y me impidió moverme como esperaba, pero ya tengo una cita con él el día de mañana. Yo aspiro a que esas relaciones sean fluidas de jefe de la salud municipal a gerente de hospital en buena tónica y con el apoyo que el hospital necesita. ¿A partir de qué fecha de este mes de enero se posicionó usted como el gerente nombrado en propiedad del hospital? Yo inicié, yo me posicioné el día 3 de enero y a partir del 4 estoy aquí en el hospital, ya llegué el 4 a trabajar el viernes y posteriormente regresé martes, ayer estuve en Ibagué y aquí seguimos. En el tema médico específicamente, ¿cuáles son las necesidades que en este momento tiene el hospital? El hospital carece hoy de médicos generales, es un llamado también a quienes conozcan médicos generales que estén interesados en trabajar con nosotros, a que vengan, tenemos crisis de médicos generales en el hospital y especialistas no tenemos y no uno, en este momento el doctor Aragón como ginecólogo, estamos necesitando obviamente iniciar todavía todos los servicios especializados. Ya hicimos contacto con pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general y anestesia y esperamos próximamente también contar con urología, también hablamos con el doctor Rojas y esperamos tener ya oftalmología, que es otra de las especialidades que necesita la región. Creemos nosotros que a partir del 20, esas son mis expectativas, a partir del 20 de enero podamos abrir ya todos los servicios especializados completos. ¿Normalizar el servicio teniendo en cuenta que este es un periodo o un tiempo como de transición entendiendo que el grueso de la población flotante que tuvo purificación se ha ido del municipio y en este momento hay una temporada como de tranquilidad? Sí, lo que tradicionalmente el mes de enero es difícil, porque la gente está en el plan de ir y venir de descanso, no les gusta mucho estar hospitalizados, eso es casi que normal, pero ya a finales del mes esperamos que el trabajo se normalice, el hospital cuente con sus servicios, la comunidad acuda al hospital, vuelvo y reitero lo que yo siempre he dicho, hay que querer al hospital, debemos venir a utilizar los servicios del hospital antes que irnos a otras ciudades a buscar los servicios de salud. Me parece que esa es una forma en que la comunidad apoya a su institución. ¿Cuál es el mensaje para la población de purificación, para quienes están o no están de acuerdo con su regreso? Pues la verdad es que yo lo que le puedo decirle a la comunidad es que el trabajo nuestro es un trabajo eminentemente técnico, yo no busco congraciarme con nadie porque sí, yo lo único que espero es que el resultado del trabajo nos diga que efectivamente hicimos las cosas bien y esa es mi meta, yo no tengo ninguna otra aspiración, esperamos que el hospital esté abierto para toda la comunidad, esperamos que toda la comunidad a su vez le responda a la institución y que los gremios y las organizaciones que puedan, estados públicos, privados, contribuyan con el hospital porque es que el hospital es de todos, yo lo único que le puedo decir también a la gente es que yo soy un solo miembro del hospital, como mil verrojas, pero que la comunidad la hacen absolutamente todos y todos necesitamos del hospital, inclusive, pues yo termino mi periodo y puedo seguir aquí y en otro lado, en cualquier parte, finalmente quien necesita la permanencia de los servicios del hospital es la comunidad de la región del suroriente del Tolima. Gracias.